La Guaja Por Vicente Neira Venga acá granuja, ¿dónde andas, oh guaja? Hoy te mondo los huesos a palos No llores ni huyas, porque no te escapas Yo no sé qué hacer ya contigo Me tienes muy jarta A ti ya no te valen palabras A ti ya no te valen razones Ni riñas, ni encierros Ni golpes, ni nada Te dije al marcharme Levántate pronto y estire esos huesos Y dobla las mantas Y enciende la lumbre Y arrime el puchero y enjuaga las ollas Y barre la casa Y hoy vengo me encuentro Grandísimo pillo La lumbre sin brasas, la puchera sin caldo Ni prigue, la vivienda peor Que una cuadra, la burra sin pienso La pila sin agua Segaste la hierba Trajiste la paja Regaste los tiestos Cerniste la harina Clavaste la estaca Comió la cordera Bebió la lechona Cogiste los huevos Mudaste la cabra ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? ¿Para qué quieres cansarte? Si aquí está la burra Que todo te lo jaga ¿Te piensas, granuja? Que al estar tu madre Jechita una negra Quemándose el alma Mientras tú me malgastas el tiempo Queda más que lástima Jechum ropa suelta Jechum ropa suelta Jechum jaramantas Por esas calles detrás de los perros Por esos regatos tirando a las ranas O cogiendo nidos en la zarzamora Que así está de lindo Grandísimo guaja Y ese siete tan guapo en la blusa Y esos pantalones tan llenos de manchas Mmm Que gorra más limpia Que medias tan majas Que pelos tan lindos Que cuellos Que puños Que codos Que mangas Yo no sé lo que hacer ya contigo Me tienes muy harta De sobra sabes que somos solitos Que ya no tenemos quien nos lo ganaba Que la vida de toditos los pobres Es vida de lágrimas Pero ni por esas A ti que te dejen roncando en la cama Y te pongan la mesa tres veces Y rueden los días Y viva la holganza Súbete esos calzones O pillo Átate esos zapatos O randa Límpiate esos mocos Lávate esa cara Y vete ahora mismo Donde yo no te vea Que me tienes Me tienes muy harta Te aseguro chiquitín Te aseguro Que esto se te acaba En de mañana A la cola del burro Conmigo a la plaza Conmigo al molino Conmigo a la jaza A sudar fatigas A mojarte el alma Ya verás las penitas que cuesta Ya verás que con ahogo Se gana este pan Que te incómodamente A lo bobo A lo bobo te zampas Y ahora A la cama A la cama La aurora se acerca Un instante Que todo lo hace Por sus hijos A los ojos ¡Gracias!